Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Te das una vida mejor que un paya, de regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que he metido, vivís penando un querer. ¿Qué querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres? Yo sé que en las madrugadas, cuando las farras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero, que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste tener. Pero yo sé que he metido, vivís penando un querer. Que querés hallar olvido, cambiando tantas mujeres. Yo sé que, cuando las farras dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Llegando la noche, recién te levantas y sales ufano a buscar un belén. Luzís con orgullo, tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia va que paseas por corrientes, paseas por Florida. Te das una vida mejor que un payá. De regios, programas, tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Gracias, gracias, muchas gracias.